El primero es una Greystack, toda esta memoria se enfrenta a muy común para los ciudadanos. Que se ve totalmente en el manejo. Uno lo ve, está enviando la torre a esa vecita. Registro. Uno lo va a saber cuando está a menos que uno se ve. Pero la primera. Se ve en el distrito que está ahí, ¡Ay, carajo! ¿Qué es lo hace eso? ¡Puede!